¿En qué momento hicieron esos cambios de contratos? Es el área administrativa. Por eso yo creo que el que debierta primero renunciar es el gerente o el administrador general de administración. Tenemos un enlace telefónico con Edras Medina, precisamente por el tema de la renuncia de José Chevasco. Bienvenido, congresista Edras Medina. Él es congresista de Somos Perú. Congresista, bienvenido. Gracias. Un saludo a usted, señorita. Y también un saludo a todos los que nos están escuchando. El día de hoy estamos en pleno, así que hemos salido un rato para poder conversar y ver sobre lo que usted me está indicando. Yo he presentado un documento en que creo que quien es el responsable es el de la alta dirección general de la administración y no es el señor Chevasco. Muy bien. Yo lo que tengo entendido, he leído sus declaraciones y lo que usted le inquiere a el presidente del Congreso es que no acepte la denuncia del señor Chevasco. Claro, porque él muy claramente manifestó que él está renunciando, pero por un acto político. Cuando las denuncias no son actos políticos que se han recibido, sino son actos administrativos que se han venido realizando en el Congreso con el pago de Buffett, que muchos de nosotros desconocíamos y que incluso no hemos visto realmente que se haya realizado. Y también por las compras de las alfombras, que no se ha dado, también dicen, pero son actos administrativos, no son actos políticos. Muy bien, pero congresista, ustedes creen que, o usted cree, tiene la percepción, que es absolutamente irresponsable en lo que ha sucedido, porque, es decir, ustedes han comido, usted ha comido de ese Buffett, se dio cuenta que hubo un cambio, preguntó, ustedes tienen la... A ver, en mi caso... Un momentito, para terminar, por favor, para terminar, por favor, ustedes representan al pueblo, hacen leyes y fiscalizan. Entonces, cuando hay un cambio notorio, se podrían preguntar, ¿no? A ver, gracias por la pregunta, es necesario aclarar. Primero, siempre los plenos han empezado nueve, diez de la mañana y nunca he gozado yo de un desayuno de Buffett, ni tampoco el Buffett lo han puesto dentro, pues, del Palacio. Eso me imagino que lo deben haber puesto en el comedor. Pero, particularmente, no he visto, por eso yo creo que el responsable y el que tiene que aclarar es el encargado de la administración. ¿A usted nunca comió nada del Buffett? ¿No lo vio? ¿Nunca fue a la cafetería? Mira, lo que sí nosotros hemos hecho, ha habido un almuerzo, que después ha cambiado a Buffett, pero es como que usted, en algún momento, que está en un pleno, porque eso solamente los jueves que ha habido plenos, siempre han dado un almuerzo. Y muchas veces de esas yo no he participado y de ese almuerzo no he visto el cambio que ha existido, porque es un menú normal, pero administrativamente sí ya estaba contratado para que ya no sea un almuerzo, sino sea un Buffett. Y en ese momento, cuando usted se dio cuenta que era un Buffett y que había variado, ¿no preguntó qué había pasado? No. Ahí quien debe responder, pues, en qué momento hicieron esos cambios de contratos es el área administrativa. Por eso yo creo que el que debía, primero, renunciar, es el gerente o el administrador general de administración. Después, cuando pusieron esas pantallas LED grandes innecesarias, cuando en realidad hay otras cosas más importantes, no preguntó tampoco. ¿Para qué? Exitoso. En los LED, yo creo que sí son necesarias. ¿Por qué? Porque esto lo han implementado para poder hacer las exposiciones de diferente índole que tenemos, aparte de las exposiciones de proyectos. ¿Son necesarias para quién? Para hacer las exposiciones. Sí, pero ¿para quién son necesarias? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes son necesarias? Porque cuando entran a los medios de comunicación, los graban tranquilamente en las cámaras y eso se transmite al público. Entonces, si ustedes hacen las exposiciones, ¿quién los ve ahí? ¿Y si los medios de comunicación los graban directamente? No tan solo se utiliza para las exposiciones de nosotros. Yo he hecho un montón de trabajos con diferentes microempresarios, cooperativas, gente de pesquería, que vienen y hacen sus exposiciones a través de sus diapositivas y nosotros vemos, incluso traen grabado la surrealidad del interior y nosotros vemos la realidad ahí, ¿no? O sea, es necesario... Esas leds, sí, yo creo que sí son necesarias porque son herramientas que se utilizan para poder realizar el trabajo que se realiza en el Congreso. Lo malo es que están sobrevaloradas. Luego también... Ah, esa es otra cosa. Por eso le digo, la responsabilidad es... No, pues nosotros no... Sí, pero ustedes tienen que fiscalizar y no se fiscalizan ustedes mismos. Por eso lo que se tiene que nosotros... Por eso justamente he elevado yo mi oficio a la presidencia para que, primero, el que debiera renunciar y presentar con detalle y dejar libre para que el nuevo gerente o el nuevo administrador pueda también realizar las denuncias adecuadas. Pero si se mantiene, no se puede hacer la investigación adecuada si ya están sobrevaloradas o no. Una última consulta. Yo lo que le digo es que ustedes también están para fiscalizar. Están allí, deberían preguntar un poquito cuánto cuesta porque esa es su labor de fiscalización. En casa hay que fiscalizar. También compraron flores por veintitantos mil soles. Justo en una sola semana y era la semana donde hubo más muertes en los enfrentamientos. ¿Para qué se necesitan tantas flores en el Congreso de la República? Eso sí puede llamar la atención de cualquier congresista. ¿Para qué me llenan de flores? Bueno, en el Palacio del Pleno nunca nos han llenado de flores. Ahora, eso también tiene que responder. Todo es administrativo, el gerente, el administrador general. Y justamente por eso es que mi carta, ¿no? Porque esas sí flores yo no he visto. Ah, bueno, entonces, en la casa de los fiscalizadores realmente se les pasa todo a los fiscalizadores. No, pero, no, no. No, pero ¿cómo no? 130 fiscalizadores. Le dicen que han comprado y usted no sabe y después le llega un recibo, ¿no? Entonces, si ya nos ha llegado esa notificación que dicen que han comprado, ahora hay que fiscalizar y ver quién es el que ha comprado, dónde les han puesto esas flores, cuánto ha costado y para qué ha sido, ¿no? Que eso, téngalo por seguro que lo vamos a hacer a pesar de que también ya ingresó la Contraloría a hacer las revisiones de todo, las compras. Sí, pero ¿dónde queda la autocrítica? Porque ustedes fiscalizan. Ustedes están allí para tres cosas y una de ellas es fiscalizar y ahora se están lavando las manos. No, nadie se está lavando, más bien las manos, más bien la carta que yo he enviado es justamente por eso, porque aquí no hay que buscar un responsable y ahí queda, ¿no? El responsable, yo creo, desde mi punto de vista es el administrador general. Por lo tanto, es de haber renunciado y al que debes. Y también estamos pidiendo ahora que nos hagan llegar todas esas compras para hacer el cruce de información y dar a conocer a la prensa y a la ciudadanía. Señor Medina, no, si la prensa les ha dado a conocer a ustedes, pero, es decir, si en su casa les han hecho todo lo que usted nos dice y su labor es fiscalizar, ¿qué estará pasando en el resto del país? Bueno, primero indicarle como en el caso primero de lo que usted me dice de las flores, yo no he visto flores, por eso nosotros estamos pidiendo que nos especifiquen en qué lugares o para qué han hecho esas compras. Muy bien, entonces, muy amable, muy amable, muchas gracias, Edras Medina, congresista de Somos.